Un saludo cordial para todos los oyentes de POS LA VERDAD y para todos mis seguidores en mi cuenta de Twitter Arroba Contra Godar, quien les habla Javier Osvaldo Ruiz Agudelo Y el motivo de este mini podcast de POS LA VERDAD Es porque recibí unos ataques calumniosos, injuriosos y difamatorios por parte de la Fundación Azul Bogotá Quien la lidera, el señor Andrés Villamizar El asunto fue el siguiente El día de ayer yo hice un comentario de los que acostumbro hacer A veces con sátira, con burla Respecto a un video que se compartió en redes sociales Valga la aclaración que yo en ningún momento modifiqué el video Ni lo edité como lo argumenta de forma falaz La impresentable Fundación Azul Bogotá En ese video, que no está editado Se ve claramente que cuando Enrique Peñalosa estaba haciendo la presentación de una obra Que valga decirlo, fue de la administración pasada Se miraban entre todos los funcionarios y asesores y el mismo alcalde Quedando mal Es un fiel reflejo de cómo Enrique Peñalosa ha manejado la ciudad de Bogotá Un fiel reflejo de cómo está Bogotá actualmente Gracias a este señor, a Enrique Peñalosa Hoy en las horas de la mañana La Fundación Azul Al ver que yo hice ese trino Cuyo comentario puse muchos petardos Porque sí, lamentablemente ese es el reflejo de la gestión de Enrique Peñalosa Y de cómo ha manejado ese señor El manejo que le ha dado los diferentes temas de Bogotá Me atacaron diciendo que yo soy el contratista de Petro Según para los señores de la Fundación Azul Cuya cabeza es el señor Andrés Villamizar Gustavo Petro fue el que me llamó a mí Y que él mismo fue el que me contrató para que trabajara en el IDU Mientras el señor Petro era alcalde Un ataque bajo, falaz, difamatorio, injurioso y calumnioso En el cual en vez de argumentar seriamente por qué Enrique Peñalosa está mal en su gestión O sea, en vez de defender a Enrique Peñalosa Que supuestamente esa era la misión de la Fundación Azul Bogotá Se ha dedicado, no solamente contra mí Sino contra varios reconocidos opositores A la administración y a la nefasta gestión Que ha hecho Enrique Peñalosa en la ciudad de Bogotá Y todos los días, todos los bogotanos, incluyéndome La hemos sufrido en diferentes ámbitos Ya sea en Transmilenio, ya sea en la salud Ya sea en la educación Y cuando se hace reclamos Él recurre a su predilecta oficina de atención al público Que es el ESMAT Volviendo al tema de los trinos Al ver eso Y al ver que pusieron datos personales míos Que ok, son datos Que se pueden encontrar porque sí Yo fui contratista En esa época Pero lo que pasa es que los señores de la Fundación Azul En aras de difamar Y en atacarme En recurrir a la falacia ad hominem Que consiste en atacar al hombre Mas no a la idea o al argumento Insinúan que yo pienso así O que mis críticas Contra Enrique Peñalosa Se debe a que yo Fui trabajador Coincidencialmente Bajo la administración de Gustavo Petro En el Instituto de Desarrollo Urbano y Du A los señores de la Fundación Azul Que no saben nada De función pública Que no saben nada De administración pública Recordarles que Para uno aspirar a trabajos Y eso También lo ha hecho esta administración Hacen Como una especie de concurso de méritos Ya sea para quedar en planta temporal O para ser contratista Por orden de prestación de servicios En mi caso Yo me presenté al IDU Porque cumplía El perfil Al trabajo que me presenté Y si me realizó Después una entrevista A dos funcionarios del IDU De entonces Y afortunadamente Quedé En el IDU Y Ahí Desarrollé Mi labor Sin Ayudas Sin palancas Es que les recomendado El concejal tal No es que les he recomendado El funcionario tal No es que les he recomendado De Gustavo Petro Como lo dan a entender Ustedes señores de la Fundación Azul Cuando no es así Yo me presenté Eso fue Una convocatoria Organizada por el Servicio Civil Distrital Si es que ustedes saben Que esa vaina existe Porque como ustedes No saben nada De función pública Administración pública O De uno A lograr Quedar admitido En un cargo En el distrito Ellos son los encargados De organizar eso Con las entidades Que pues Hace la convocatoria Ese fue El caso mío Yo Logré Ese trabajo En el IDU Por mérito propio Más no Por palanca Como lamentablemente Cuando llegó Enrique Peñalosa Muchos cargos Muchos cargos En distintas entidades Muchas personas Incompetentes Que no cumplen En muchos casos El perfil Lograron Lograron Entrar A trabajar En el distrito No quiero generalizar Porque Yo sé que algunos Sí han tenido el mérito Y están Ahí Desarrollando Su labor Profesional A los señores De la Fundación Azul Lamentablemente En aras de atacar A quienes no piensan Como ellos Recurren a la típica Difamación De que porque uno Coincidencialmente Trabajó En esa administración Entonces es que uno Es directamente Petrista Quiero recordarles A los de la Fundación Azul Y a ustedes Que yo En el año 2011 No voté No voté En las elecciones Para la Alcaldía de Bogotá Así que por ende Se descarta El hecho Que yo sea Petrista Sí Hay ideas Que comparto De Gustavo Petro Como hay otras ideas Que no comparto Eso es Normal Y eso no me convierte En un petrista O en un contratista Prepago De Gustavo Petro Cuando él era alcalde Cuando yo logré Entrar Al Instituto de Desarrollo Urbano A trabajar Como ya lo dije Más atrás Ellos no saben nada De La Fundación Azul No saben nada De Función Pública Y Administración Pública No saben que Que se tienen que hacer Unos procesos de admisión Porque Muchos de ellos Han logrado Por influencias Y demás Quedar en altos cargos Importantes Y lo de la Fundación Sí Lamentable Es como La parte sucia De la Alcaldía de Bogotá Lamentablemente Lo que no pueden hacer Las entidades distritales En la Fundación Azul Hace el trabajo sucio Yo igual estoy Orgulloso Porque los trabajos Que he tenido Ha sido por mérito Y no por influencias Políticas De X o Y Persona O de X o Y Partido O de X o Y Movimiento político Es algo Que debería ser La regla Más no la excepción Porque lamentablemente Y en esta administración Sí se ha visto mucho Que por Apoyar a Enrique Peñalosa En su campaña Para la Alcaldía Y seguir apoyando Enrique Peñalosa Ahorita Ha implicado Que ciertas personas Que no lo merecen Tengan trabajos En las entidades Del distrito Dejando de un lado Lo profesional Dejando de un lado La verdadera administración Pública Para politizar Las entidades Y que si ustedes De cierto bando O no Entonces usted Tiene derecho A trabajar Y tiene derecho A no trabajar Y Quiero También manifestar Que El hecho De que yo haya Coincidido En mi trabajo Profesional Porque ahí Si toca desligar Cosas políticas Y demás Que muchas personas Que no eran Petristas Ni nada Que le votaron A Enrique Peñalosa Por el Simplemente Por el hecho Coincidencial De haber trabajado Bajo la administración De Gustavo Petro Muchas de esas personas Quedaron vetadas En entidades Del distrito A mí me gustaría Ver si es verdad Qué va a decir La fundación azul Al respecto O me va a seguir Atacando Diciendo que soy Contratista Prepago de Petro Igual Este fue un ataque Muy bajo Un ataque Injurioso Y calumnioso Contra mi persona Y Muestra El talante Autoritario El talante Intolerante Y el talante Antidemocrático De lo que es La alcaldía Peñalosa Reflejado En ustedes Fundación Azul Reflejado en usted Andrés Villamizar Ustedes no Toleran Otras posiciones Ustedes no Toleran Otros movimientos Diferentes Al de Enrique Peñalosa Y el que Critica Enrique Peñalosa Ustedes no Atacan Al argumento Ustedes Atacan A la persona O es que Tengo que Nombrarles Los ataques Que ustedes Le hacen a diario A Carlos Carrillo O a los Concejales Coleman Morris O al concejal Sarmiento O a activistas O líderes De la revocatoria Enrique Peñalosa O a los Ataques Académicos Como el señor Bonilla De la Nacional Quien fuera El secretario De Hacienda De Petro Porque entonces Porque fue El secretario De Hacienda De Petro No tiene derecho A hablar Sobre temas Económicos De Bogotá O el reciente Ataque Que ustedes Le hicieron Al señor Luis De Grange El experto En movilidad Chileno Por criticar El nefasto Sistema De Transmilenio Ustedes Son de lo peor Ustedes Son lo más bajo Lo más cochino Lo más ruin Gustán Llegaba al extremo De decir Que quien Critique a Peñalosa Es comunista Chavista Marxista Me consta Hay trinos De ustedes Y hay trinos De Andrés Villamizar Diciendo Que para Meter miedo Y ahorita En campaña Electoral Que quien Apoya a Petro Es Castro Chavista Bien Bien le aprendieron A los Uribistas Ustedes Son Antidemocráticos Intolerantes Frente a otras Posiciones alternativas Y también son Uribistas En ese sentido Y me parece Muy mal Que ustedes Para atacar Un argumento Que di En contra Enrique Peñalosa En forma de sátira Se pongan a atacarme A mi persona A insinuar Que el trabajo Que tuve En el distrito Bajo la administración De Gustavo Petro Fue porque yo era Petrista Más no por mérito O por Mi profesión Y como lo dije antes Me siento orgulloso De que los trabajos Que he tenido Incluyendo Uno que tuve Unos meses acá Bajo la administración De Enrique Peñalosa En la alcaldía Local de Engativá También fue por mérito Así que señores De la Fundación Azul De Bogotá Entonces No sé ustedes Qué Pretendan Hacer Pero De mi lado Ustedes van a Esperar Noticias mías Porque de verdad Me parece muy mal Me parece muy Bajo Muy ruin Que ustedes Me ataquen Que ustedes Digan Que yo Por el hecho De pensar X o Y manera Es que me paga Petro Es que me paga Holman Morris Es que me paga No sé quién Ahí radica la diferencia Entre ustedes y yo A mí no me pagan Por pensar De X o Y manera A ustedes les pagan Por hacer estas cosas Sucias y cochinas ¿Quién? A mí me gustaría Saber quién Por último Quiero darle Las gracias A Las personas Que en Twitter En esa red En esa red social Perdón Me apoyaron Me defendieron Y recordarle A la Fundación Azul Que gracias a sus mentiras Ya comenzaron Ciertos troles De Twitter A atacarme A difamarme Y a repetir La mentira De ustedes De que yo Fui Soy Disque el contratista De Petro Y que porque yo pienso así Frente a la Nefasta administración De Enrique Peñalosa Entonces es porque Yo soy Disque Petrista Yo no soy Petrista Muchas gracias Por la atención prestada Y Lamentable La Fundación Azul Si van a defender A Enrique Peñalosa Defiéndanlo Con argumentos Más no Con cosas sucias Ya que gracias a ustedes Su enemigo número uno Va punteando En las encuestas Para presidencia De la república Resultaron ustedes También ser unos Duros en marketing político